El Congreso de los Diputados ha recibido con honores al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien perteneció a una guerrilla llamada M-19 en su juventud con muchas muertes a sus espaldas. Esa guerrilla se transformó en un grupo político y este es el motivo por el que Santiago Abascal ha comparado con Otegui al presidente de Colombia. Vox se ha levantado y abandonado sus escaños antes de que hablara el colombiano, al considerar impropio que ese terrorista, tal y como lo han llamado, mantille las instituciones españolas. Y es que hay que reconocer que pocos presidentes de otros estados solicitan hacer un discurso desde el Congreso de los Diputados de nuestro país. El más reciente y de los pocos que ha habido ha sido Zelensky, presidente de Ucrania. No me alargo más y os dejo con Santiago Abascal, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Los colombianos que viven en España saben perfectamente quién es Petro. Probablemente muchos españoles desconocen a quién hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegui es a España. Un terrorista no ha arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.